Bueno, es un placer para mí introducir a Elsa Noguera, quien fue ministra de vivienda y candidata a la vicepresidencia de Colombia. Se ha convertido en una de las pocos mujeres líderes en Colombia que ha logrado superar los obstáculos relacionados a la salud y fue la primera alcaldesa elegida por voto popular en la ciudad de Barranquilla. Como alcaldesa de Barranquilla, logró equilibrar y fortalecer las finanzas del distrito, un proceso conocido como el milagro financiero de Barranquilla. Y durante este periodo, Barranquilla fue la ciudad de Colombia que más redujo sus niveles de pobreza y fue clasificada entre las 10 ciudades de América Latina con mayor potencial de crecimiento económico según el ranking de los Financial Times. Elsa culminó su periodo con el mayor nivel de aprobación, 78%, el cual está 12 puntos por encima del segundo mejor líder local en Colombia. Elsa es economista de la Universidad Javeriana, tiene estudios de posgrado en American University y una maestría de administración de empresas y una especialización en finanzas corporativas de la Universidad del Norte. Elsa es actualmente presidenta de Escolas Ocurrentes Colombia, una fundación establecida por el Papa Francisco que trabaja con escuelas e instituciones para reducir las inequidades educativas en Colombia. Un fuerte aplauso por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Sea lo primero, felicitar a los estudiantes colombianos por la realización de este importante evento que sin duda genera espacios de reflexión para plantearnos los desafíos que debemos como país asumir en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo voy a confesar que me dio mucha emoción, mucha emoción cuando recibí esta invitación, especialmente para hablar un poco del tema de género y uno de los objetivos que es el número 5, porque soy una convencida que si no logramos una igualdad de oportunidades para nuestras mujeres, para nuestras niñas, es muy difícil lograr un desarrollo sostenible para Colombia. Y si miramos cómo estamos las mujeres en el cumplimiento de estos objetivos en el mundo, esto es lo que tenemos. Sigamos. Bueno, hoy la población más pobre en el planeta son las mujeres. Las más susceptibles de sufrir hambre son las mujeres. Las que menos acceso tenemos a un servicio oportuno de salud o de una educación de calidad, somos las mujeres. También los índices de violencia son inaceptables actualmente. Carecemos mucho más que los hombres del acceso a los servicios de agua potable, de saneamiento, de electricidad, de vivienda y sin hacinamiento. Ni hablar las disparidades que hoy tenemos en el mercado laboral. Si bien hoy tenemos más mujeres participando y trabajando, lo cierto es que tenemos brechas profundas, sobre todo en los niveles salariales y en el tipo de cargos o la calidad de los trabajos. Es más difícil que nuestras mujeres participen en los cargos de alta gerencia, así como también en la Junta Directiva. Y en caso de un desastre natural, tenemos mayores probabilidades de muerte que los hombres. Siendo este panorama, por supuesto, es crucial el empoderamiento y la igualdad de oportunidades para nuestras mujeres si queremos un verdadero desarrollo sostenible. Sigamos. Bueno, ahora veremos cómo estamos en Colombia. En Colombia lo cierto es que estamos mejor que en muchas partes del mundo. Y los esfuerzos de los últimos 20 años muestran que esa brecha cada vez se viene reduciendo. Sin embargo, los esfuerzos son muy lentos. Veamos qué ha pasado en los cargos de elección popular. En los últimos 20 años pasamos del 6 al 11%. Es decir, había una mejoría, pero todavía es muy por debajo de lo que quisiéramos. En el Congreso se ha logrado triplicar del 7% de la representación de las mujeres pasamos al 21. En el 2015, que fueron las últimas elecciones locales, lo que observamos es que solo el 14% de las posiciones en el Consejo quedó en cabeza de las mujeres, el 17% en las asambleas, el 10% de nuestros alcaldes en el país son mujeres y 9% gobernaciones. Ahora, la brecha de participación laboral comparando 2001 con 2013 también se viene reduciendo. Pasamos del 27 al 21 y la brecha de desempleo del 7 al 5. Pero la brecha salarial lo que mostró es que se sigue profundizando. Por la misma actividad laboral le están pagando más a los hombres que a nosotros. Sin embargo, a pesar de estos números, yo quiero decir que hoy tenemos una oportunidad única en Colombia porque se ha saldado la brecha de la educación. Es decir, hoy tenemos más mujeres incluso educándose que los hombres. O sea, que tenemos una oportunidad única porque tenemos mujeres más educadas, con mayores capacidades y con gran talento para ponerlo al servicio del progreso de nuestro país. Todo lo que necesitamos, a mi juicio, es que tenemos que creernos que si es posible un país con mayor oportunidades, un país con igualdad para nuestras mujeres. Y en ese sentido tenemos que trabajar no solo con los hombres sino también con nuestras mujeres. Tenemos que creernos que somos grandes. Tenemos que creernos que estamos llamadas a jugar un papel de liderazgo tanto en la economía como en la democracia. Y por eso, en esta presentación, lo que quiero mostrar o dejar es ocho reflexiones que a mí me han servido como mujer para lograr mis propósitos. Y arranco con esta primera afirmación. Los límites no existen. Y si yo les pregunto, están viendo en esta diapositiva, en esta foto, seguramente muchos me van a decir que es una mujer manejando un carro de golf. Y en efecto así no es. Pero para mí es un ejemplo de que los límites no existen. Cuando llegué a ser la primera alcaldesa elegida por votación popular de Barranquilla sabía que si realmente quería impactar y realmente quería trascender tenía que trabajar de la mano de la gente. Tenía que recorrerme los barrios. Tenía que caminarme las calles. Tenía que escuchar a la gente, sentir sus necesidades para que cuando llegara la inversión estuviera orientada a lo que realmente quería la ciudad. Ahora la pregunta es ¿cómo lo iba a hacer? En ese momento utilizaba dos muletas para caminar. Y bueno, gran parte de mi vida he utilizado muletas para caminar porque desde que nací he tenido una fragilidad en los huesos que me ha tenido que someter a muchas cirugías. Y desde muy joven supe que mis huesos eran diferentes. Pero desde muy joven sabía que si bien no podía cambiar esa condición sí podía cambiar o sí podía elegir mi respuesta frente a esa situación. Y decidí que mis muletas nunca iban a ser un impedimento para mí sino una gran oportunidad para ser una mejor persona. Entonces, ¿qué he descubierto a lo largo de toda mi experiencia laboral? Es que nosotros las mujeres tenemos los mismos sueños que los hombres. Y deseamos el éxito tanto como ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? No tenemos la confianza en nosotras. Y por eso el primer mensaje que quiero dejar no solo a nuestras mujeres sino también a los hombres es que los límites no existen. Y para eso es importante tener la actitud adecuada. Y muestro el segundo mensaje que es que hay que mantenernos optimistas. Y como hoy trabajo en la Fundación Escolas tengo el privilegio de presidir para Colombia esta organización internacional que tiene presencia en 190 países y lo que busca es formar en valores a nuestros jóvenes para que no solo se les entregue un diploma como el mejor bachiller a los adolescentes sino que nos enseñamos a vivir la vida con alegría. Y me encanta siempre mostrar esta frase mantengan siempre viva la esperanza, la alegría de sus corazones y no dejen que se las roden. Esta fue una frase que nos regaló el Papa Francisco a los jóvenes principalmente cuando estuvo en Colombia. Pero aplica para todo. ¿Y por qué digo que aplica para todo? Porque a mí en particular me ha servido ser una persona optimista. Y he sido optimista porque tuve una gran mujer siempre al lado, mi mamá. Mi mamá me enseñó que no importa esas dificultades de salud no importa esas cinco cirugías que tuve en el fémur derecho tres en el izquierdo, siete cirugías del hueso maxilar tibia y peroné también fracturas siempre al día siguiente salió el sol. Nunca hay una noche tan oscura que el sol no salga mañana siempre será otro día. Y creo que eso es lo que nos ha faltado especialmente a todos en nuestro país tenemos que vivir con más optimismo tenemos que creernos que tenemos un gran potencial para poder lograr ese desarrollo sostenible. Y el tercer mensaje que quiero dejar es que hay que aprender a soñar en grande. Cuando yo muestro esta foto esa es la nueva barranquilla para los que no han ido recientemente barranquilla de cara al río si nosotros, cuando yo empecé con el alcalde Char siendo su secretaria de Hacienda en el 2008 si en ese momento hubiéramos mostrado esta foto de una barranquilla abierta al mundo de una barranquilla próspera de una barranquilla conectada al río ¿qué nos hubieran dicho? que estábamos locos ¿por qué? porque en ese 2008 lo único que se hablaba es de la ineficiencia administrativa de corrupción, del paseo de la muerte de la poca calidad en la educación entonces no nos hubieran creído pero gracias a que soñamos un barranquilla es un ejemplo en todo el país de que si se puede en corto tiempo lograr transformación y a mí me gusta contar un anécdoto del 2007, octubre del 2007 cuando Alex Char fue elegido alcalde y en ese momento al día siguiente de su elección le preguntan bueno alcalde electo, ¿usted qué va a hacer por la ciudad? y con ese entusiasmo que caracteriza al líder él decía vamos a transformar barranquilla pero lo más importante es que vamos a saltar la brecha social no es posible que tengamos 700.000 pobres con las calles sin pavimento que si se enferman los hijos no pueden ir al hospital que los colegios se caían a pedazos no debíamos a todo el mundo y él empezó a decir que iba a pavimentar las calles que iba a construir hospitales que iba a mejorar los colegios y se atrevió a decir que los bomberos de Barranquilla iban a ser como los bomberos de Nueva York y en ese momento todo el mundo tenía la imagen del 11 de septiembre como los grandes héroes y con toda la razón el periodista lo interrumpió y le dijo qué pena me da con usted alcalde pero usted ha sido elegido desde Barranquilla la ciudad más quebrada de Colombia no es de Bogotá, ni de Medellín, ni de Cali ni de otra ciudad próspera y con esa tranquilidad que lo caracterizaba él dijo sí, así es por eso vivimos seis meses trabajando con la que va a ser mi secretaria de Hacienda y tenemos todo un plan para sanear las finanzas y todos sabemos que un periodista no se le puede dejar con la chiva medio sí, medio no y ahora ya dejó de tener atención el alcalde y todo el mundo quería saber quién sería ese secretario de Hacienda y finalmente el alcalde decía no, no, en el miércoles porque tampoco lo había pedido ni, digamos, no lo había dicho si quería que fuera su secretaria y el miércoles, el miércoles finalmente terminó diciendo el cito a novera cuando dice el cito a novera una mujer desconocida sin experiencia en lo público empieza a llamarme y confieso que había total escepticismo total escepticismo y tenían toda la razón fueron muchos años de desadministración y desesperanza y cuando me entrevistaron ¿qué creo yo que fue lo más importante y por lo cual generamos confianza? porque nunca hablamos del desastre que estábamos encontrando ¿para qué? ¿para qué hablar del pasado? el pasado ya quedó en el pasado había que hablar de lo que venía hacia adelante y empezamos a hablar del saneamiento y empezamos a generar confianza y empezamos a decir que sí era posible si entre todos nos poníamos a trabajar por la ciudad por eso el tercer mensaje que quiero decirles es que debemos siempre tener propósitos metas revisen si al interior de sus vidas o de sus empresas tienen esos sueños por cumplir porque si no los tienen salgan a buscarlos porque una vida sin ilusiones es una vida triste cuarto disciplina soñar es muy fácil pero si no somos disciplinados es muy difícil que logremos esos propósitos estos eran nuestros titulares de prensa ¿en qué momento se descuadernó la ciudad? Barranquilla no aguanta un embargo más la única salida es un duro ajuste fiscal el déficit de la red hospitalaria Sebastián se murió porque no estaba abierto el puesto de salud Barranquilla el único lugar del mundo donde la gente se muere ahogada en las calles y aquí me refiero a los arroyos no sé si saben de qué les estoy hablando esos ríos que se forman en las calles cada vez que llovía eso afortunadamente va a quedar en el pasado pero esto era lo único que se hablaba y cuando esa situación ocurría todo era desalentador porque llegamos a la administración y no habían archivos no habían sistemas de información habían pocos computadores los computadores que habían tenían todas las licencias piratas lo primero lo primero fue llamar a Microsoft y pedirles que por favor nos dieran tiempo para ponernos al día y lo único seguro que teníamos eran las protestas todos los días había alguien en la puerta de la alcaldía haciendo una protesta porque les debíamos los salarios especialmente a nuestros profesores que debería ser los más sagrados en una ciudad los bares los que están marcando el futuro de nuestros jóvenes y les debíamos la nómina de noviembre la nómina de diciembre y la prima y cuando reviso el banco digo bueno pero les podemos pagar una nómina y llamo a la Secretaría de Educación que por favor no me mandaran toda la nómina liquidada de lo que se le viene sino solo del mes de noviembre para ir aliviando un poco el pago y sabes lo que me dicen nos demoramos una semana y como una semana y me pregunto al señor de sistemas que donde queda la Secretaría y me dicen en el piso 7 no se olvide los ascensores era imposible que ellos hubieran y la persona de sistemas me dice no me lo vas a creer la nómina se liquida en Excel si una nómina con 7.000 empleados se liquida en Excel eso se presta para cualquier cosa finalmente había un software de nómina que no se usaba y a la hora pudimos pagar por lo menos ese primer salario entonces estos cuentos un punto un poco largo es para decirles que entre más ambiciosas sean sus metas y sus propósitos más trabajo cuestan y sanear la finanza no fue nada fácil pero gracias a que nos mantuvimos disciplinados nos mantuvimos enfocados las cosas se hicieron y finalmente se logró el saneamiento ahora bien también tenemos que ser valientes yo muestro esta imagen donde estoy con el gobernador del Atlántico de mi época bueno mi papá al lado que fue también alcalde y yo no hubiera vivido ese momento feliz y esos cuatro años tan enriquecedores y en un momento de mi vida yo no hubiera sido valiente es decir cuando me ofrecen que la persona que mejor representaba la continuidad del alcalde era yo que por qué no y pues me convertía en la candidata de la continuidad mi primera reacción fue ustedes están locos yo soy una financiera yo no estoy acostumbrada a la política yo nunca he dado un discurso yo no he ido a los barrios yo soy la que cobre impuestos eso es impopular y finalmente todas las excusas que daban llegaban a que me insistieran y cuando yo evalúo que es lo que está pasando entiendo que es que estoy llena de temores y comprendí en esa oportunidad que lo que diferencia realmente un líder es que se atreve a pesar de los miedos que tenga y actúan y deciden y ese es el mensaje que quiero dejar el quinto mensaje que más allá de las dudas de incertidumbre porque todo proyecto nuevo genera incertidumbre tenemos que atrevernos si realmente queremos lograr grandes propósitos a la verdad sirve ser valientes si no tenemos un gran equipo y bueno aquí no podemos ver ese gran equipo de la conferencia presidida por Gillo como logran movilizar a toda Colombia alrededor de un propósito que es generar estos espacios de reflexión y cuando yo llegué a la alcaldía como la primera mujer alcaldesa tenía quizás muchas más exigencias porque tenía que demostrar que una mujer también era capaz y la única forma de lograrlo era conformando un equipo de gente sobresaliente pero me propuse conformar un equipo con muchas mujeres a mí me gustan a mí me gustan los equipos mixtos debo reconocer que tampoco me gustan solo de mujeres me gustan mixtos porque genera innovación genera alegría hay motivación y los resultados son increíbles y cuando yo dije que iba a conformar el 50% de mi gabinete con mujeres ¿saben lo que me dijeron? no las vas a conseguir y quiero invitarnos un poquito en mi región región caribe machista por tradición ocho departamentos la única alcaldesa de ciudad capital la de Barranquilla y no tenemos ni uno ocho departamentos ocho gobernaciones solamente una mujer en mi época y tenemos uno veintiún concejales mi junto directivo una sola mujer hace cuatro años y una sola mujer en esta oportunidad entonces con eso antecedentes pues todo el mundo me decía que no las iba a conseguir y la sorpresa fue que las conseguí y cuando las conseguí me decían que me iban a dejar el cargo tirado porque imagínate los compromisos del hogar y solamente dos me renunciaron ¿y saben por qué? porque uno se fue ministra de transporte y otra de directora del ICBF ¿qué quiere decir eso? que cuando nuestras mujeres les damos la oportunidad se lucen que hasta se las roban para algo mejor ¿y qué entendimos? que los hijos se sentían súper orgullosos de sus mamás sentían que sus mamás eran importantes y que estaban liderando el proceso de cambio y ni hablar de los esposos orgullosos respetaban aún más a sus señores se portaban mejor entonces sirve el empoderamiento de la mujer sirve para mejorar las relaciones de familia por eso les puedo dar total tranquilidad porque es así y bueno como tantas mujeres todo el mundo yo no ese será el gobierno social y en efecto lo fue nos dedicamos a alimentar bien a nuestros niños a sacar adelante la primera infancia la educación bueno todo eso que nos gusta a nosotros pero lo que nadie imaginó es que íbamos a dar de qué hablar en materia de infraestructura y lo acabo de mencionar hace un rato el gran problema de la ranquilla son los arroyos y yo creo que todos ustedes en algún momento han visto en un noticiero esos ríos que se forman en las calles que se llevan buses que se llevan carros con muchos donos materiales pero lo más triste es que se muere la gente y en el pasado un ministro de transporte dijo que si queríamos resolver el programa que mejor no fuéramos y nos mudáramos que mudáramos la ciudad porque no teníamos el panteleado pluvial y dos mujeres mi secretaria de infraestructura y yo que pensamos distintos porque pronto no somos tan inmediatistas no nos importa si fracasamos preferimos intentar y morir en el intento que no hacerlo y decidimos abrir un concurso de méritos para ver si alguien en el mundo nos decía que podíamos hacer para resolverlo y llegó una firma española y nos dijo que si hacíamos excavaciones de 8 metros de profundidad y se construyeron que todos los bucks iban a aguantar la presión de los arroyos y así fue empezamos bueno empezamos a hacerlo y hay una anécdota muy linda y por eso traje este ejemplo aquí a la conferencia y es que una vez estábamos en plena obra la obra fue traumática porque es una vía urbana imagínense esos edificios altos asomarse y ver ese precipicio abajo ese hueco de 8 metros y era la primera vez entonces la gente no sabía si eso iba a funcionar o no y pasó un taxista y nos arma una pitadora y se baja y yo pensé que el señor estaba bravísimo y resulta que nos dice tuvieron que ser dos mujeres con los pantalones bien puestos para que nos enseñaran que si había forma de resolver los arroyos y para mí hoy la mayor satisfacción es que las niñas en Barranquilla ya no solo quieren ser reinas del carnaval sino que también dicen que cuando sean grandes quieren ser alcaldes hay que salir de la zona de Kung Fu y digo esto porque me encontraba en uno de los momentos más tranquilos de mi vida que fue saliendo de la alcaldía después de ocho años de mucho trabajo estaba feliz porque me había ganado una beca de uno para donde para esta universidad vivo y cuando tenía todo listo recibí una llamada del presidente Santos al presidente lo aprendí a querer mucho porque siendo alcaldesa fue mucho el apoyo que nos dio a la ciudad y sobre todo a la región incluso me había dado una carta de recomendación que seguramente sirvió para que Fulbright me diera esa beca y cuando me dice el cito necesito que te vengas a trabajar conmigo mi primera reacción fue pero presidente si usted me dijo que no había un nada mejor que ser estudiante y en ese momento aunque era muy atractivo porque no es fácil ser ministro no por las capacidades hay muchísimos colombianos con mucha más capacidad que los ministros que han pasado por ahí sino que hay que estar como en el momento que es y aprovechar las oportunidades y yo no quise dejar pasar esa oportunidad a pesar de que en ese momento pues ya no tenía temores como cuando la alcaldía pero si pensaba en lo que iba a significar para mí desplazarme de un lado para otro y bueno gracias a que me atreví pude disfrutar de la alegría de las familias cada vez que recibían las llaves de su casa o cuando podían abrir cuando podían abrir la pluma y el agua salen el agua potable o el alcantarillado o los títulos de propiedad pero lo más importante fue que seguí valorando el gran papel de nuestras mujeres tuve a mi cargo la misión de Colombia en ONU Habitat y en ese momento bueno eso son reuniones que se hacen cada 20 años con presencia de más de 190 países liderados por los ministros de vivienda o de hábitat y encontré que había una gran participación de las mujeres en la cartera de vivienda y creo que esa fue la razón por la cual por primera vez después de 40 años se centra al ser humano en la planeación de las ciudades es decir que las ciudades deben pensarse principalmente en el bienestar de la gente que la gente es la que habitan las ciudades pero también entendí que no hay nadie mejor que una mujer para participar en estos procesos de planeación lo sabemos todo hay que enviar a los niños al colegio llevarlos al médico hay que hacer el mercado ni hablar lo que es una mujer recorriendo la ciudad buscando precios bajos sabemos dónde está el alumbrado que no sirve la calle insegura y al final eso es lo que necesitamos más mujeres participando en las planeaciones de ciudad pero también la experiencia maravillosa que tuvo cada vez que entregaban y la gran mayoría de las llaves de las viviendas tanto gratis como subsidiadas quedaban en manos de las mujeres y a mí me generaba mucha curiosidad yo preguntaba en el ministerio pero ven acá porque siempre se paran las mujeres a recibir los títulos y me decían ay no sabemos eso es un baloto y yo no pero ven acá saquemos saquemos un listado para ver cuántas mujeres hay cuántos hombres hay y resulta que nos encontramos con la grata noticia de que el 30% era pues el 70% quedaban en manos de las mujeres y eso no lo seleccionábamos los beneficiarios nosotros sino el DPS y cuando averiguábamos en el DPS vimos que es que mientras que el presidente anunciaba que venía este programa había total escepticismo en el país y todo el mundo decía que estaba loco que eso era imposible construir tantas viviendas mientras tanto teníamos las mamás que ganaban menos de un salario mínimo o que pertenecían a familias desplazadas o que habían sido afectadas en el edad en Bernal haciendo colas inscribiéndose porque ellos veían que había una posibilidad supieron creer y hoy gran parte de estos programas están en manos de nuestras mujeres y ya para cerrar quiero dejar una imagen ah bueno sigamos esto es como el último mensaje que quiero que quiero dejar todo lo que he dicho es muy importante pero siempre debemos trabajar por dejar huella y como digo huella no me refiero a que hay que dejar huella en la ciudad que era en la alcaldesa sino que tenemos que trascender en la vida de la gente que nos rodea en nuestros amigos en nuestros compañeros en nuestra familia en nuestros equipos de trabajo y yo siempre tuve esto claro y por eso nunca me he apegado a los cargos y siempre por el contrario he tratado de apegarme a la gente y cuando uno se apega a sus clientes cuando uno se apega a sus proveedores cuando uno se apega a sus compañeros empiezas a construir relaciones para toda la vida pero para poderlo hacer es importante generar confianza y solo podremos generar confianza cuando guardemos realmente una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos entonces hoy la invitación es que no se quede este discurso de que hay que lograr la igualdad de género y no hagamos nada sino que desde el rol que desempeñemos tratemos de ver de qué manera contribuimos en la construcción de un país con más empoderamiento para nuestras mujeres y niñas entre otras cosas es el mejor antídoto contra la violencia de la mujer una mujer empoderada con toda seguridad es una mujer que nos maltrata a todos muchísimas gracias aplausos y